Nosotros como transmisión siempre nos enfocamos en lo local y lo internacional. Tenemos gente de fuera, más de mil usuarios en internet siguiendo la transmisión del Carnaval Bonado 2009. Y nosotros llevamos la propuesta número uno, llevando la propuesta de la música urbana y el género. Aquí en esta tarima, desde Estados Unidos para todos ustedes, un tipo que viene loco, 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 con de todo. Él es Jens, el nene de Bonado. Activo 24-7, la gente de Bonado, que lo guau, tú sabes que lo que es. ¡Ey! ¡Mi gente! Oye, estamos bien manito, gracias. Ya. Oye, ya, y cuando tú tengas el chance, tírale, oíste. Dale para allá. Oye, la mujer es soltera de este lado, dime que lo que es. Hay pila. La mujer es soltera de este lado, que lo que es. Hay pila. La mujer es soltera de este lado, que lo que es. Hay pila de tigres aquí que están activos. Dame el micrófono, coge el otro micrófono, no te oyes. Activo 24-7 por ley. Yo soy Jens, el nene de Bonado. ¿Le llega a ti? Ya. Entonces... ¿Qué? ¿Dónde la controversia? Oye, este tema dice... ¿Cómo es que dice? Ya. ¿Quieren oírlo? Chequea. Chequea. Si quieres un lugar, un hotel te llevo. Vamos pa'l Hilton, vamos a hacerlo. Sé que tú quieres dejar tu timidez, ma. Yo te prometo que la va a pasar bien. Suenca la pana, que no quiere na' pa' más que gasté, me la voy a robar. Suenca la pana, que no quiere na' pa' más que gasté, me la voy a robar. Oye, oye, ¿cómo que dice? Ella quiere el curo conmigo, oh, oh, ah, así que gítese ya. Que esta noche me la voy a robar. Ella quiere el curo conmigo, oh, oh, ah, así que gítese ya. Que esta noche me la voy a robar. Oye, la gente está matida 24-7 por ley. Oye, ¿an están los tigres que les gusta la vena del barrio, del callejero? A ti, hijo. Oye, ¿qué es lo que? La gente está en propiedad. Barrio, bienvenidos a mi bloque. Barrio, esto va pa' Cuatrequina. Barrio, ¿qué es lo que? Barrio, ¿qué es lo que? Barrio, welcome to my hood, nigga. Barrio, bienvenidos a mi bloque. Barrio, esto va pa' Cuatrequina. Cuatrequina, barrio, ¿qué es lo que? Barrio, ¿qué es lo que? Barrio, yo represento mi barrio donde somos animales. Donde llega la noticia por causas federales. Donde la sustancia blanca controla el territorio. Donde si tú hablas mucho se te hace tu velorio. Sí, este es mi barrio donde no cogen cotorra. Donde combinar los penis, marcas y lloran con su gorra. Donde el respeto es todo y vale más que el oro. Si te pasas con el menor, aguanta pa' el plomo. Así es mi vida, diferente a la de ustedes. En esta junta de semente el inocente siempre muere. El que sobresale es el que tiene el poder. El que usa la malicia dominado por aquel. El que no le importa nada, no le importa su vida. Entregranada por su cuerpo se convierte en suicida. Pero no le pare que no estoy pa' intimidarte. Esto es solo realidad, que nosotros somos cáncer. Entonces, welcome to my hood, nigga. Barrio, bienvenidos a mi bloque. Barrio, esto va pa' Cuatro Equinas. Barrio, quiero que. Barrio, quiero what. Barrio, welcome to my hood, nigga. Barrio, bienvenidos a mi bloque. Barrio, esto va pa' Cuatro Equinas. Barrio, quiero que. Barrio, barrio, barrio. En mi barrio aprendí a no creer en la autoridad. Ellos son unos corruptos, una canguna informal. Los que violan tus derechos sin importar el presupuesto. Por eso es que de mí, no tendrás respeto. Perdona, padre, por actuar de esta manera. Pero en este barrio, bravo, tú no puedes coger pena. Tienes que estar pa'lante a la buena y a la mala. En el transcurso de la vida, te asocias con doble cara. Soy ambicioso porque me gusta el progreso. Y ya no quiero ser esclavo de 13 pesos. Este es mi barrio donde se marca la historia. Rompiendo todas las reglas, eliminando escorías. La controversia, siguiendo su respeto. El primero que se pase, te vale su pecho. Soy el mejor y esto no es casualidad. Padre celestial, bendice el properidad. Welcome to my good, nigga. Barrio. Bienvenidos a mi bloque. Barrio. Esto va pa' Cuatro Equinas. Barrio. ¿Qué es lo que? Barrio. ¿Qué es lo guay? Barrio. Welcome to my good, nigga. Barrio. Bienvenidos a mi bloque. Barrio. Esto va pa' Cuatro Equinas. Barrio. ¿Qué es lo que? Barrio. Yellow White. Barrio. Eso, oye. La mujer es soltera. Quiero que ativen. Son las mujeres que están solteras ahora mismo. Fue la de mujeres. Ya. Ve acá, ve acá. Veo acá. Oye, que lo que es. I'm the greatest on this rap game. I got it in my blood. I need to sing shit. I pick the hip from the dirt. Y por más que yo te mire, no podrá con el cortato. El movimiento de nosotros, me cortando de los brazos. I'm the greatest on this rap game. I got it in my blood. La niña es sin y sega, pick the hip from the dirt. Y por más que yo se vire, no podrá cobrar el cortato. El movimiento de nosotros, oye, hermanito. El primero que se pase es Ravy, es hombre muerto. Tú controlas Nueva York, en Jersey, tengo el movimiento. Son los monótonas, son la Cotorres, son los moncolos. Me odian, me persiguen, sueñan con mi fucking trono. Pero no les pare, son raperos homosexuales. Se montaron en mi vuelo, les voy a cobrar pasaje. Palo en lata, tirando líricas baratas. Soy su superior, el bitch es el que contraataca. Y es el mejor, por supuesto. Chien es el que controla, pana, todos tus ingresos. Apuesto, tiene esta vuelta, yo celebro. No se ponga bruto, conficamos sus... I'm the greatest on this rap game. La gay en my blood. Y el niggas sing, shega, pick the hip from the dirt. Y por más que yo se vire, no podrá cobrar el cortato. El movimiento de nosotros, recortándote los brazos. I'm the greatest on this rap game. La gay en my blood. Y el niggas sing, shega, pick the hip from the dirt. Y por más que yo se vire, no podrá cobrar el cortato. Recortándote los brazos. Oye, antes de yo retirarme de esta tarima, yo quiero que toda la gente que se sienta orgullosa de Bonao me hagan una bulla. ¿Dónde está la gente de Bonao? Ya.